Recién veíamos lo que sucedió ayer en la legislatura bonaerense ruralista que protestaban que trataban de impedir que se votara una ley que justamente venía a resolver una gravísima injusticia social como es la del impuesto inmobiliario. En la provincia de Buenos Aires y en tantas provincias pasa lo mismo. En provincia de Buenos Aires, campos de 100 hectáreas que valen un millón de dólares pagan menos impuesto que un automóvil mediano de un par de años de antigüedad. ¿Cómo es esto? Porque la evaluación fiscal de los campos está congelada hace muchos años entonces prácticamente no pagan impuesto. ¿Qué es lo que sucedió? Ayer se votó esta reforma impositiva que actualiza los valores inmobiliarios en el Senado pero cuando pasó a diputados antes de votarse hubo una protesta encabezada por Hugo Biolcati titular de la sociedad rural montado sobre la baranda de una de las escaleras de mármol de entrada arengaba a la gente expresiones como esta. Decía, si esta ley se vota las causas van a ser terribles. ¿Cuáles son las causas terribles? Van a tener que pagar impuestos. Es lo que hace cualquier ser humano normal en este país para Biolcati es una consecuencia terrible. Dueño de los principales tambos del país y más de 12.000 de esas vaquitas que son productoras de leche que usted estaba viendo recién en imagen. Es el... Inclusive no hace mucho fue premiado por la empresa Nestlé como el principal proveedor de leche del mundo de esta multinacional. Bueno, el asunto que querían corregirse esto se iba también a modificar las tasas de la alícuota del ingreso bruto, modificar la coparticipación para los municipios, un proyecto de ley del cual habían participado varios intendentes también para elaborarlo. Los ruralistas impidieron que esto se votara, tuvo media sanción en Senado, no se pudo votar en diputados y una de las leyes que viene a corregir esto y que le viene a dar recursos a las provincias que tan necesario es la modificación del impuesto inmobiliario rural, ayer quedó a mitad de camino. Con la resistencia, repito, de 100 dirigentes rurales acompañados de algunos integrantes de UATRE, el sindicato de Jerónimo Movo de Venegas que desde hace unos cuantos años viene acompañando a la mesa de enlace.